de este baile, ¿cómo estás Maripili? Bien, gracias. ¿Qué dices? Un placer tenerte y también a Irán y a los muchachos que nos van a hacer la demostración. Ahorita vamos a estar con ellos. ¿Este es un baile peligroso? Sí, si no se sabe hacer, si se hace sin cuidado, sin instrucción correctamente, puede ser peligroso. Pero hay cosas sencillas y básicas que cualquier persona puede hacer. O sea, en realidad puede ser muy avanzado y difícil o pueden hacer cosas básicas que mucha gente podría, hasta niños, digamos. Nosotros tenemos muchos niños que hacen breakdance y no es para nada peligroso. ¿De dónde sale el breakdance? Bueno, es parte de la cultura del hip hop. Digamos, el hip hop abarca muchas cosas como los grafitis, el em-sing y estos, los b-boys, digamos, que se les llama a los que hacen breakdance. B-girls son las chicas y b-boys son los hombres. Son parte de la cultura del hip hop. Y vieras que en Costa Rica está abarcando un público muy, muy grande, cada vez más grande. Y los jóvenes, los niños, les gusta muchísimo, lo disfrutan de hacer. Hoy tenemos acá con nosotros a dos maestros del warehouse que hacen breakdance. Ellos son parte de la selección nacional de breakdance y además forman un grupo que se llama Pro Hands Crew también. Y son los que nos vienen a ayudar. A hacer la demostración. Sí, perfecto. Bienvenidos muchachos. Y aquí tenemos también a Fabiola que va a hacernos también una pequeña demostración. Irán, vamos de una sola vez a ver entonces los pasos básicos. Ok, vamos a mostrar lo más básico, digamos, que es estilo y footwork. Primero hacemos Upgrade. Eso es como lo más básico, ¿verdad? Que se puede hacer. Después de eso viene el Six Step, que son seis pasos. Vamos a hacerlo un poquito más despacito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y después de eso vendría, digamos, lo que es un Freeze. Digamos, él va a hacer varios ejemplos de Freeze. Ahí está todo en orden. Eso es un Freeze. Es una posición. O alguna otra que puede haber también. Más facilita. ¿Qué se necesita para hacer eso? Para poder hacer el paso, por ejemplo, que queda sobre el hombro. Bueno, mucha práctica, ¿verdad? Equilibrio. Y, este, más que todo, tener seguro, digamos, las posiciones del cuerpo que no vayan a causar dolor, digamos. Porque ellos, realmente, puede parecer que causa dolor, pero no. O sea, es una posición muy cómoda, ¿verdad? Sí, el breakdance es una disciplina que trabaja en los bailarines muchísimo control y mucha fuerza. Digamos, por eso es que en los niños también es tan importante y tan bueno que ellos lo practiquen, porque logran un gran control de su cuerpo y mucha fuerza. ¿De qué tenemos a Fabiola para que... Tirela. Ah, Tirela. Tenemos a Tirela. Tirela, adelante. Hacernos una pequeña... Sí, tiene ocho añitos. Si nos pueden poner música, por favor. Ajá, por favor, tiremos la música aquí para que ellos lo puedan escuchar. Yo voy a hacer un ejemplo que también es poppin' y lockin', lo que es el manejo del cuerpo, digamos, ¿verdad? Y después ellos van a hacer un poco más de breakdance en sí. Esto es lockin'. ¡Balent, Cherry! ¡Dizzy, Bung! ¡Puppy Face, Melvin! ¡Bray, Janice! ¡Minji! ¡Sasa! ¡Banggan, Twist! ¡NuyoCity, Brink! ¡Bee, Boyz! ¡Famosos! ¡Bee, Girls! ¡They no stop! ¡Hum, Wap, Tire! Un ihm! ¿Veis? No, diga. ¿Veis? ¿Veis? ¿Eres pena? ¿Veis? ¡Veis! ¡Veis! Ya está haciendo desde, desde desde orden. ¡Eso, tío! Y ahora una pequeña mostración ya de los maestros del break. Esos ya son power moves que son un poco más complicados. Siempre con el estilo primero, que es bailar arriba, y de último los power moves. Ahí también es mucha creatividad, ¿verdad? Sí, sí, claro. Es parte de la creatividad. Desde que uno empieza a bailar, tiene que ir pensando en los pasos que van, ¿verdad? Y eso no es algo que se puede aprender como de la noche a la mañana, ni aprenderlo en dos minutos, cinco minutos, ¿verdad? Que quiere su práctica, pero vieras que muchos de ellos son empíricos. Es increíble, pero muchos de ellos se han enseñado solitos, con videos, los practican en las calles, en los parques. Sin embargo, siempre lo ideal es tener a alguien que lo guíe a uno, ¿verdad? Y una zona de protección, ¿verdad? Exactamente. Para evitar lesiones. Bueno, esto es nada más como una pincelada de lo que puede llegar a hacer breakdance. Aquí como idea, para que sus hijos y usted mamá también se familiaricen más con los bailes que tienen ahora los chicos. Hay que unirse a ellos. Quiero agradecerle nuevamente, primero a Maripili y a Irán, y también, ¿cuáles me dijeron que eran sus nombres, perdón? Jonathan y Emerson, y también, por ejemplo, a Fiorella, que nos vinieron a hacer esta demostración. Y a ustedes recordarles nuevamente también la información de Warehouse Dance Center, para comunicarse con ellos, 2215-2754, o escribanles al correo info-warehouse-dancecenter.com, ahí para la información. Y nos vamos con un pequeño cierre, ¿verdad, muchachos? Sí. La demostración. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Mañana, House, que es lo que se baila ahora, la música electrónica, que estamos de momento a estar. ¡Gracias! ¡Gracias!